Dice el Eclesiastes, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere del bajo del cielo tiene su hora. Hay un momento para nacer y un momento para amarir, un momento para herir y un momento para curar, un momento para destruir y un momento para construir, un momento para llorar y un momento para reír, un momento para abrazarse y un momento para separarse, un momento para intentar y otro momento para desistir, un momento para rasgar y un momento para coser, un momento para callar y un momento para hablar, un momento para el amor y un momento para el rencor, un momento para la guerra y un momento para la paz.